Top 6 Neurka habla de su atracción por Maribel Guardia y dijo que se la comería. Hola, les comento que la polémica Neurka Marcos, conocida como la mujer escándalo, habló sin pelos en la lengua y respondió si ha tenido experiencias con otras mujeres. Además, confesó cuáles son las figuras femeninas del espectáculo por las cuales siente atracción. Neurka afirmó que no le ha tocado vivir una experiencia con otra mujer, pero aseguró que de manera hipotética su tipo sería la actriz de Hollywood Angelina Jolie. Luego añadió cuáles son las mujeres que le atraen a nivel nacional. La vedette cubana respondió, Mexicana, me comería a Yola, Yolanda Andrade, pero porque ya la he probado, comentó Neurka en referencia al beso que se dieron durante un programa y aclaró que dicho beso no tuvo nada de escandaloso ya que fue un piquito de bienvenida. Posteriormente, Neurka causó sorpresa al aceptar que siente atracción hacia la cantante, actriz y bailarina costarricense Maribel Guardia, quien a sus 60 años es considerada una de las mujeres más impresionantes y sensuales del espectáculo, ya que conserva una figura de infarto. La mujer escándalo dijo, más madurita de la farándula, a Maribel Guardia me la comería. Está bella, es mayor que yo. Como 10 años, añadió Neurka sin pudor alguno, fiel a su personalidad. La vedette cubana aseguró que muchas mujeres han tratado de enamorarla y afirmó que ella no es lesbiana. Sin embargo, no rechaza la posibilidad de que podría vivir una experiencia así en el futuro. Esto dijo, soy cabeza, soy guía, entonces no puedo ser la nena. No, sería yo el cap R-O-N, aseguró Neurka en referencia a su rol si se diera a esa situación. La actriz aseguró que lo que más le atrae de las personas es su inteligencia y no su físico. No es la vestidura, aseguró ante el cuestionamiento de si le gustan los labios carnosos, característica que comparten Angelina Jolie y Maribel Guardia. Es esto, dijo Neurka apuntándose a la cabeza, lo que a mí me mata de las personas. A mí un hombre bonito no me gusta, me gusta el hombre interesante. Mis hombres ninguno son lindos, afirmó. Yo no soy lesbiana, pero amo a las personas, amo el espíritu, el ser, el alma de todos ustedes y me encanta descubrir sus ojitos, la mirada, lo que traen, lo que quisieran. Descubro mucho, estoy mucho más allá que simplemente la vestidura. Yo llego al alma de ustedes, a su mente y por eso estoy muy por encima de esas banalidades, compartió Neurka. La mujer escándalo hizo honor a su apodo y afirmó que está dispuesta a vivir las aventuras que le presente la vida de manera espontánea. Por otro lado, les comento que recientemente Neurka estuvo en polémica, ya que defendió que su hijo, el joven cantante y actor Emilio Osorio, es heterosexual. Por lo tanto, la actriz cubana ha mostrado su molestia debido a que a raíz del personaje homosexual que interpretó Emilio Osorio en Mi marido tiene más familia, se ha especulado sobre su verdadera orientación, ante lo cual ella no duda en sacar las garras. Y bien, ¿qué te parecen las declaraciones de Neurka Marcos? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!